En Puerto Rico, especialmente en San Juan, van a haber muchísimos, pero que muchísimos, gatos. ¡Wow, chicos! Miren esto, ¡qué impresionante! ¿Sabías que Puerto Rico llegó a tener un presidente cuando Puerto Rico fue una república independiente? Hay una bandera que incluso será rara para los puertorriqueños. Ya vimos la del grito del Ares, ya vimos la bandera negra, ya vimos la bandera normal, pero les voy a enseñar la de los afroboricuas. Y esta que está aquí es la casa más estrecha de todo el hemisferio norte. Muy buenas, campeones. Mi nombre es Ramón. Sean bienvenidos a nuestro canal La Vida de M. Ahora mismo me encuentro muy cerca de un pueblo que se llama Aybonito en Puerto Rico. En este video vamos a ver un montón de cosas que nadie les cuenta sobre este país. Pero antes, no olviden suscribirse al canal, no olviden darle like y también activar la campanita porque nos ayuda muchísimo para seguir haciendo videos como estos. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba la vida de M y arroba mariemili barra baja. Si están listos, comencemos entonces con Puerto Rico, lo que nadie les cuenta de este país. Tengo que decirles que yo sé que Puerto Rico es un territorio asociado de los Estados Unidos, pero para fines prácticos vamos a hablar de Puerto Rico como si fuese un país independiente y todo lo que van a ver aquí lo vamos a tratar como tal. Les he traído ahora a una parte muy importante del casco antiguo de San Juan y es porque quiero enseñarles esta casa de aquí. Fíjense en los colores, eso les puede ayudar a ubicarse. Esta es una casa, esta es otra casa y esta que está aquí de color amarillo es la casa más estrecha de todo el hemisferio norte. Y hoy no solamente la vamos a ver desde afuera, sino que la vamos a ver por dentro. Acompáñenme. Pero para entrar es un poco complicado porque, por supuesto, esto tiene dueño. Lo bueno es que nosotros conocemos al dueño y es el señor Antonio, que ya nos está esperando. ¿Quién es? ¡Hey, Ramón, Marí! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Está respirándonos? ¡Ah, mucho! Bueno, pues vamos. Con el calor que haces allá afuera, mira, aquí está fresquito. Aquí está fresquito, vamos. Aquí estamos en la casa más estrecha de dos pisos en el hemisferio occidental, de eso de acuerdo al libro Guinness de los Récords Mundiales. ¡Wow! Todavía no he encontrado la edición que lo menciona, pero si alguien la encuentra, que venga, que yo la compro por 300 dólares. Yo soy arquitecto y esta ha sido mi obra más pequeña, pero la más famosa. Definitivamente. Que por algo debe ser. Los colores de la fachada es para resaltarlo con respecto a los colores de las fachadas laterales. Por supuesto. Y ven que tengo una gorra de culebra. Sí. La bandera de culebra tiene los mismos colores que la fachada, el amarillo y el verde de las puertas. Fue una casualidad, pero muy buena casualidad. Bueno, pues podemos explorarla un poco. Adelante. Vamos a explorarla un poco. Miren que aquí ya están en la oficina. Vale. Y Mari está ahora en la sala, ya pasó al comedor. Y ahora yo estoy en la oficina y tú estás en la cocina. Tenemos de todo. Desde sala, comedor, oficina y cocina, primera planta. Primera planta. Bueno, vamos ahora entonces a la segunda planta. Yo creo que Vigo ya se está sintiendo muy cómodo. A él le está gustando esto porque para él es más grande que para nosotros. Hombre. Aquí estamos llegando al segundo piso. Y lo cierto es que se siente muy espacioso. Extremadamente bonito. Y obviamente está excelentemente diseñado por Antonio que, como ya nos dijo, es arquitecto. Wow. Miren esto. Este es el baño, ¿verdad, Antonio? Y al final el baño. Aquí está el baño. Este es el baño como de una lancha. Sí, sí, sí. Pero está excelentemente bien distribuido. Miren, qué bien. Aquí está la ducha. La casa ahora no es de dos plantas, tiene tres. Yo le hice una tercera. Y la altura en este nivel es mayor que la del primer nivel. Pero necesitaba hacer subir más altura en el mismo espacio horizontal. Por lo tanto, hice esta escalera que leíamos de los pasos alternos para poder subir y utilizar el mismo espacio horizontal. Claro. Porque si no, me hubiera cogido demasiado espacio. ¿Qué dices, Vigo? Ha sido el primero que se ha acostado aquí. Ay, ay, ay. Y a llorar, porque los demás son a reír. Puedo observar que en su parte más ancha llega a un metro sesenta. Pero si yo me alejo un poco, digamos que al final o al inicio de la casa ya es mucho más angosta. Si lo ven desde aquí ya no puedo estirar los brazos. Fíjense que es así. Muy interesante. Pues esta es la casa más estrecha. De la vista más amplia. Se va desde el yunque hasta las montañas muy al oeste de Puerto Rico, fácil llegando a San Germán. Así que es una vista, pues la más amplia. Privilegiada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pie derecho, pie izquierdo. Ah, pero es muy cómodo y además son pasos cortitos. La distancia en realidad no es así, sino así. Porque claro, vas poniendo un pie en la lógica de la arquitectura, ¿no? A la terraza le levanté un poco el nivel para tener aquí más altura para ver. Uy, aquí sí que tenemos una vista extraordinaria, ¿verdad? Impresionante. Miren eso, chicos. Impresionante. Wow. Algo muy curioso, chicos, es que este edificio que se encuentra junto a la casa antiguamente era una prisión. Pero hoy en día es la oficina de turismo, imagínense ustedes. Pero Antonio, te tengo una pregunta. ¿Cómo es que tú diste con esta casa? O sea, ¿cómo llegaste a tener un espacio tan estrecho para poder construir? ¿Esto existía? ¿Esto estaba en venta? Fue una serendipia. ¿Una serendipia? Una casualidad buena. Una casualidad buena. Y entonces es que yo soy el dueño del edificio de al lado. Y este edificio estaba en ruina total. Pertenecía al Instituto de Cultura Puerto Riqueña. Y conectaba con otro edificio que es la Casa del Libro. Y era como un pasillo, lo usaban en algún momento. Pero restauraron la Casa del Libro. Y dije, ah, bueno, pues van a restaurar esto. Y nunca lo restauraron. Esto me creaba problemas de humedad y qué sé yo. Y me molestaba y me dañaba mis paredes a mí. Así que yo le dije al Instituto de Cultura, te lo compro. Y me tomó un rato, pero lo logré comprar y accedieron y lo restauré. Magnífico. Y dígame una cosa, ¿usted vive aquí o lo utiliza para descansar o alguien vive aquí? Un beso para ustedes cuando vengan. Muchas gracias, Antonio. Si están aquí en Puerto Rico, especialmente en San Juan, van a ver muchísimos, pero que muchísimos gatos. Eso me recuerda un poco a la ciudad de Cotor en Montenegro o a la ciudad de Jerusalén, allá en Israel. Ahora, ¿por qué hay tantos gatos? Bueno, las razones son distintas que en Montenegro y en Jerusalén. Ya saben que en Montenegro fue para controlar a una plaga. Más o menos se dice lo mismo en Jerusalén. Aquí, pues sencillamente la gente los abandonaba y los gatos empezaron a reproducirse. Y como el clima es tan idóneo y las condiciones de vida son tan buenas, pues los gatitos han encontrado un paraíso terrenal para poder estar. Así que ya saben, gatos, San Juan. Esta calle que ven aquí es muy importante. Se llama la calle Caleta de San Juan. ¿Por qué es importante? Porque esta fue la primera calle que se construyó en Puerto Rico. Bueno, la primera calle que construyeron los españoles cuando estuvieron aquí en Puerto Rico. Además, tiene una importancia también, digamos, política. Porque los que venían de visita a San Juan llegaban, pues atracaban en el puerto y subían por esta calle hasta llegar a lo más importante que era la Catedral de San Juan que pueden apreciar en el fondo. Vamos a subirla y les enseño un poquito más allá del fondo. Observen la panorámica que tenemos aquí. Es impresionante, chicos. Wow, impresionante. La verdad. Yo sabía que iba a ser bonito, pero no tan bonito. Miren, la gente se está bañando. ¿Qué les dije yo? Esas playas son... Bueno, es que esto ni siquiera sé si es una playa como tal, pero es que las ganas de meterse en esas aguas es casi insoportable. Miren qué belleza. Es que ya desde aquí se ve la arena. Bueno, riquísimo. Algo muy interesante que hay que saber es que Puerto Rico no siempre se llamó Puerto Rico. Por el siglo XIX, cuando los estadounidenses invadieron, le pusieron Puerto Rico. Y fue a partir de 1932 cuando el nombre nuevamente pasa a ser Puerto Rico y no Puerto Rico. Ahora, de esta zona les voy a hablar en un momento porque tiene una historia interesantísima, pero primero nos dirigiremos a el casco antiguo. Fíjense, chicos, cómo son las placas de Puerto Rico, pero sobre todo fíjense en lo que hay aquí atrás. El dibujo, la forma, esta estructura. Bueno, les voy a enseñar la original. Y el de verdad es este de aquí. Miren qué bonito, impresionante. Juan, estamos hablando un poco sobre la tecnología de los españoles cuando llegaron aquí a Puerto Rico y construyeron este muro impresionante. Sí, pues mira, Ramón, te cuento. La tecnología militar de la época de los españoles era increíble para su época. Te cuento que las murallas del viejo San Juan, las murallas, tenían un cierto declive o tenían un cierto ángulo. Si se fija y se paran en diferentes tomas, las murallas no son derechas completamente. Eso hacía de que cuando lanzaran la bala de cañón fuera menos el impacto hacia las murallas y otra cosa. Inclusive dentro de las murallas, muchas personas piensan que la muralla era sólida. No, la muralla era en el centro, era un poco hueca y tenía un material blando para que cuando entrara esa bala de cañón no hiciera tanto daño a las murallas. Y eso era algo bien adelantado a su época para el tiempo de los españoles. Ahora, eso que ven allí es una de las puertas de la ciudad amurallada. Se construyó en el siglo XVII, en el año 1635. En un principio existieron cinco puertas, pero hoy en día solamente quedan dos. Y esta es una de ellas. Vamos a mirarlo un poquito más de cerca. Ahora chicos, ustedes cuando vengan van a ver qué dice ahí en la puerta 1749. Pero bueno, por supuesto, hay que entender lo que estamos mirando. A saber que la estructura es de 1635, es decir, de los primeros 50 años del siglo XVII. Pero la puerta, la puerta en sí, esta madera, digamos, esto que está aquí, sí que se puso en el año 1749. Por eso es que se pueden confundir las dos fechas. Lo primero quiero que vean aquí la abreviación año y el de, lo escribían así. Bueno, el que estudia un poquito de paleografía entiende de eso. Por supuesto, en Puerto Rico tienen un... Observen aquí chicos, esto está recién hecho. Esto tendrá un par de semanas. Y fíjense que no tiene ese característico color azul. Tiene, bueno, pues un tono más grisáceo. Muy curioso, ya ven la diferencia entre los adoquines antiguos y los de ahora. Por supuesto, los primeros. No creo que los vayamos a conseguir. Ahora, hay una cosa que es fundamental de Puerto Rico. Y tiene que ver con este lugar de aquí. En donde han colocado una placa. ¿Por qué? Porque aquí fue donde nació la piña colada en el año 1963. Sin embargo, hay una disputa. Porque todavía no se ha llegado muy bien a una conclusión. Algunos dicen que en realidad fue creada en el Caribe Hilton. Un hotel que se encuentra a alguna distancia de aquí en 1954. Sea en el Caribe Hilton o haya sido aquí. Lo cierto es que la piña colada nació en Puerto Rico. Pero, por supuesto, no podemos irnos sin probarla. Así que, vamos a ello. Ahora chicos, esta es la piña colada. Bueno, esta no es la piña colada original. Pero es el lugar en donde se inventó la piña colada. Vamos a probarla a ver qué tal. Esta tiene alcohol, la puedes pedir también sin alcohol. Yo pedí, de hecho, sin alcohol para los niños. Qué delicia. Chicos, algo curioso de lo que me he percatado es este detalle en las alcantarillas. Fíjense que está la alcantarilla, como la conocemos en todas partes del mundo. Pero esta, en particular, tiene estos cilindros. Y eso, la verdad es que no lo había visto. Y si lo hay en otro lugar, no me he fijado. Pero aquí me llamó bastante la atención. Porque, al menos en todo el centro, se ven siempre. ¿Para qué funcionan? No tengo ni idea cuál es el uso. Si ustedes lo saben, me lo dejan, por favor, ahí en los comentarios. Ya saben que todos lo apreciamos muchísimo. Esto que ven aquí es muy interesante. Se encuentra frente a la Oficina de Turismo de Puerto Rico. ¿Y de qué se trata? Bueno, dice aquí. Hoy, martes 18 de agosto de 2020, sellamos la cápsula de tiempo con documentos históricos y una visión de futuro para el turismo. Bueno, esto lo van a abrir en el año 2045. Así que, si ustedes ven este video en el año 2045, estén muy pendientes. Porque lo van a recordar y lo van a estar abriendo. Así que lo vamos a ver en las noticias. Vamos, sigamos. Ahora, esta fuente que ven aquí es muy interesante. Se llama la fuente del 500 aniversario. Y les comento. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué 500 aniversario? Bueno, pues, el 500 aniversario del descubrimiento del nuevo mundo. El descubrimiento de América. Ahora bien, es muy interesante porque en ella se representan tres etnias. La etnia taína, que eran los indios que vivían en la isla antes del descubrimiento de Colón. La etnia de los negros. Y la etnia de los europeos. Todos ellos se mezclaron y dieron, pues, como resultado al puertorriqueño. O a las personas, precisamente, que habitan hoy la isla. Sigamos con el recorrido. Esto es el himno boricua. Que además tiene la característica de ser el único, o uno de los pocos, al menos en mi conocimiento, himno bailable del mundo. Se llama la borinqueña y suena así. Etcétera. Una cosa interesante es que aquí, en pleno centro de la ciudad de San Juan, la ciudad vieja, pueden encontrar un busto a Francisco de Miranda. Y no solamente Francisco de Miranda, sino el escudo original de Venezuela. No el de hoy. El original, el verdadero. Observen los detalles. Por supuesto, aquí no se menciona prácticamente nada de Venezuela, porque te habla de Francisco de Miranda como el jefe del ejército del norte en la Revolución Francesa. Por esa razón, el nombre de Francisco de Miranda se encuentra en el Arco del Triunfo de París. Pero sí que podemos ver aquí que dice República de Venezuela. República, no República Bolivariana. República. Y el caballo, por supuesto, con su icónica figura mirando hacia atrás. Una curiosidad de la ciudad de San Juan. Sigamos. Ahora les voy a enseñar algo extrañísimo, que si no son de Puerto Rico, les va a sorprender un montón. Y es su instrumento nacional. No es la mandolina, no es la guitarra, no es el violín. Es el 4 puertorriqueño. Y luce exactamente así. Luce así. La afinación es interesante. ¡Oh, qué bonito! Ahora, hay que acompañe. Hay muchos cuatristas que dan mucho acorde en esto. Se oye muy bien. Pero es más melodía. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, estos instrumentos que vieron allí fueron construidos por el señor Heriberto. Y este es su contacto, Heriberto Velázquez. ¿Qué? Yo soy Velázquez. Ah, pues bueno, los dos somos Velázquez. Aquí, chicos, si quieren su contacto, pueden escribirle directamente. Si van caminando por las calles de San Juan, tienen que venir a la calle San José porque hay una pequeña curiosidad, obra del destino. Les enseño. Y es que aquí se agrietó la pared de una forma tal que creó una silueta, una forma del continente africano. De hecho, fíjense que aquí dice África or India. Claro, bueno, India yo creo que es por esta forma de abajo, pero esto sería un error. Se parece más bien a África. Le han puesto aquí una estrella. Yo creo que aquí estaría más o menos Tanzania. Aquí estaría Mozambique, aquí abajo. Creo que aquí está Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Zambia. Y bueno, ya luego esto sería la República Democrática del Congo. El Congo, bueno, etcétera. Miren qué curioso esta forma tan especial. Igual, y alguien se ha puesto ahí un poquito para darle un poquito más de forma. Pero yo creo que esto es totalmente aleatorio. Es producto de la casualidad. Continuemos. Chicos, esa bandera que están viendo allí tiene una historia muy interesante. No se olviden de ella porque en un rato, más tardecito, les voy a comentar un poco sobre ella. Los puertorriqueños, por supuesto, que lo sabrán. Pero les voy a dar un par de datos que creo que ni siquiera los puertorriqueños conocen. Ya veremos. Digo, ¿qué estás haciendo aquí? María Emely, ¿dónde estás? Ahí estoy en un parquecito enfrente de los artesanos. Y esto es perfecto para los niños porque además, mira, es así suavecito. Entonces cuando se cae y el mío que está loco que tira todo. Miren ahí. Miren eso, miren eso. Ahí está echando todo. Ay, no. Bueno, bueno. Miren esto, qué increíble, qué bonito. Bueno, bueno, miren esta niña tan guapa que me conseguí aquí. ¿Dónde estamos? Muchas gracias. Pues nos encontramos en el Capitolio de Puerto Rico. También le llaman la Casa de las Leyes. Y bueno, sería más o menos como un parlamento. Y ven que tengo algo muy especial en mis manos. Y es que tengo la bandera de Puerto Rico. La bandera boricua. Y quiero aprovechar para contarles qué significa. Y es que se imaginarán ya un poco por los colores. Yo creo que podrían adivinar lo que significa el rojo. ¿Qué creen que significa el rojo? Bueno, significa por supuesto la sangre derramada por los héroes de Puerto Rico. Si seguimos, vemos el blanco que significa la unidad y la pureza del pueblo. El azul, el cielo y el mar. Y por supuesto, la estrella representa a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque está solita. Es una estrella solitaria. Si la comparamos con la bandera de Estados Unidos que tiene 50. En Puerto Rico solo hay una. Esta bandera además está llena de curiosidades. Una de ellas, por ejemplo, es que el día de la creación y el día de la adopción son fechas diferentes. La adopción se dio el 11 de junio del año 1891. Ojo, porque hay gente que se confunde y piensa que es 1892. Eso es un error. Es el 11 de junio de 1891. Y además, la fecha de adopción cuando finalmente se adopta no se hizo. Ni siquiera en Puerto Rico se hizo. En Nueva York el 22 de diciembre de 1895. Unos añitos más tarde. Muy curioso. Pero les cuento otras cositas además. Ahora bien, hay una cosa muy interesante con respecto a los colores. Sobre todo el color azul. Y es que no existen, ojo con esto, no existen especificaciones técnicas con respecto al color azul. Es decir, el rojo, bueno pues es rojo. Pero el azul en muchos lugares de Puerto Rico lo encontrarán de esta forma. Como en esta bandera que yo tengo aquí, cortesía de Juan. Esto es un color azul marino. Pero en muchos lugares van a ver más bien un color de amarillo cielo. Un azul clarito. Eso porque, como les dije, no se especifica. Se menciona brevemente en la ley del 24 de julio de 1952. Y en la ley del uso de la bandera de Puerto Rico. Pero no se especifica qué tonalidad de azul. Por eso es que muchas veces se juega con eso, ¿no? Ahora, un dato gracioso más que curioso. Es que yo no sé si ustedes se acuerdan de la Copa América. Pero bueno, si yo les digo que se imaginan una bandera de color azul, rojo y blanco. Y una estrella. Ustedes pueden pensar en distintas opciones. Por ejemplo, la bandera de Texas tiene esas características. Otra bandera que comparte esas características es la bandera de Chile. Y, por supuesto, la bandera de Cuba y asimismo la de Puerto Rico. Por esa razón, durante la Copa América en Perú, la televisión en Perú se confundió y puso para el equipo de Chile la bandera de Puerto Rico. Y les voy a poner la foto aquí porque han intentado eliminarlo de todas partes, pero salió Chile está marcando goles y Chile está haciendo tal y cual. Y pusieron la bandera de Puerto Rico como si se tratara de Chile. Y para hablarnos de esa última curiosidad, nadie mejor que Juan. Así que los dejo con él. Y bueno, señores, observen, detrás de mí hay una bandera negra. ¿Por qué hay una bandera de ese color negro? Eso significa, en sentido de lucha y de luto, porque el gobierno de Estados Unidos impuso una junta de control fiscal en la isla. Y como repudio de esas acciones del gobierno, la bandera negra. Ahora, hay una bandera que incluso será rara para los puertorriqueños. Ya vimos la del Grito del Ares, ya vimos la bandera negra, ya vimos la bandera normal. Pero les voy a enseñar la de los afroboricuas, que es muy rara. Está aquí. Es esta bandera de aquí. Es la bandera de los afroboricuas. Miren eso, en verde, en rojo y en negro. Si quieren comprar esos diseños, lo pueden conseguir por Instagram como banderaspr3d. Ahora, campeones, quiero que presten atención a esto que ven aquí. Sé que la imagen está un poco sobreexpuesta en la parte de atrás, pero así lo pueden ver con más detalle. Esto se llama el tótem del quinto centenario. Esta escultura tiene dos curiosidades muy interesantes. La primera es que está realizada, o fue realizada, con restos arqueológicos que se encontraron en esta zona. La segunda curiosidad tiene que ver con un secreto que guarda en la parte superior. Esto solamente se puede ver desde el aire. Incluso el autor confesó haber puesto eso allí arriba. Nosotros desde aquí, por supuesto, no podemos verlo. Y es que, claro, el tótem está allí y justo debajo, miren lo que hay. Un parking. Precisamente los restos arqueológicos que se encontraron al realizar este parking fueron los que se utilizaron para construir el tótem que están viendo allí arriba. Ahora me he alejado bastante del centro histórico de San Juan y les he traído a una calle que, a primeras impresiones, no les va a decir nada. De hecho, no tiene nada particularmente esplendoroso, ni de un lado ni del otro. Es sencillamente lo que parece una avenida. Pero el nombre de esta calle es muy, pero que muy importante. Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Sabías que Puerto Rico llegó a tener un presidente cuando Puerto Rico fue una república independiente? Sí, sí, sí. Pues precisamente se trata del presidente Ramírez. Por eso el nombre de esta calle. Ahora, ¿a qué me refiero? Pues a Francisco Ramírez Medina. El único presidente que ha tenido Puerto Rico como país independiente. Por supuesto, solamente ocupó el cargo durante dos días, durante el bien conocido Grito de Lares. En un momento, cuando se sublevaron contra la ocupación española, declararon a Puerto Rico como un país independiente y ejercieron algunas personas los cargos públicos de manera autóctona. Tuvieron su bandera, que es la bandera del Grito de Lares, que ya la hemos visto por ahí. Y también redactaron ciertas leyes y normas. Por supuesto, eventualmente perdieron el poder y los españoles recuperaron el control. Y del señor Francisco Ramírez Medina, pues no se sabe absolutamente nada. Se sabe que estuvo preso y después se perdió todo rastro sobre él. Probablemente fue fusilado, pero hoy en día no sabemos qué ocurrió. La calle Campeones no es esta grande de aquí, no es esta gran avenida, sino más bien la transversal que está cortada en el fondo. Sin embargo, aquí pueden ver el letrero y ya conocen la historia de este pedacito de Puerto Rico. Te observa cómo las carreteras tienen eso que dice autoexpreso. Resulta que tú pagas y rellenas esto que está aquí. O sea, rellenas no, le pones saldo a esto que está aquí para poder pasar los peajes. Estaba menos 15 centavos y le añadí 14. Y ahora con eso, sí. Gracias a ti. Aquí arribita lo podemos ver. Ajá. Listo. Ahora ya tenemos saldo. Ya tenemos saldo. Aquí, ¿no? Sí, veis. Rápido se pone la lucecita verde. Claro. Y vas a ver cuando pasemos en los diferentes peajes, que la lucecita se mantiene verde. Así que tiene un balance de 10 dólares o más. Cuando baja de 10 dólares, ya la bombita se pone amarilla. Chicos, tengo que enseñarles una cosa increíble que encontré en el camino. Vengan. Aquí, en Puerto Rico, había una profesión rarísima. Era la de los camineros. Ojo, no camioneros, sino camineros. Es decir, los que hacen los caminos. Y ellos se quedaban en casas como estas. Estas se conocen como casas de camineros. Las van a encontrar en algunos lugares de Puerto Rico. Y precisamente tienen una historia increíble, muy interesante. Las casas en donde se quedaba la gente que construía algunos de los caminos de Puerto Rico. Vamos a acercarnos y verlo un poquito más en detalle. Observen que esto ya está abandonado. Aquí ya no vive nadie. Observen que la naturaleza ya está reclamando esta propiedad. Los techos están o en situaciones terribles o ya directamente inexistentes. Lo interesante es que algunas de estas casas han sido adquiridas por privados. Y las han remodelado. Y se ven muy bien. Y algunas se pueden encontrar incluso en estas carreteras. A ver si damos con algunas. Si no, ya vieron una casa de camineros. Aquí la pueden observar. Miren qué bella está esta. ¡Wow! Una hermosura. Esta está restaurada y seguro que vive alguien. Campeones, observen como aquí está en litros y no en galones. Muy curioso. Lo de arriba son los dólares y lo de abajo son los litros. Bienvenidos a Ay Bonito. Es el pueblo a mayor altura de todo Puerto Rico. Pero no solo eso. También se le conoce como el pueblo de las flores. Y es porque todo en Ay Bonito está relacionado con las flores. Eso se debe también a que hay varios invernaderos en donde las cultivan. Y la gente de muchos rincones de Puerto Rico viene hasta estas zonas altas para comprar pues sus flores. De hecho, en diciembre también es un momento ideal para venir a comprar esas plantas que adornan los hogares. Vamos a darle una vueltita para que lo vean y luego seguimos con la aventura. Observen como las calles son también muy pintorescas aquí en Ay Bonito. ¡Wow! ¡Qué lindo! Vienen la iglesia. Todo está muy cuidadito. Pero a pesar de todo, la etimología de la palabra no es realmente ¡Ay, qué bonito! De lo bonito que es. Que sí, es muy bonito. Sino más bien de una expresión indígena. Jatibonuco. O sea, la palabra Jatibonuco que quiere decir río de la noche. O al menos eso es lo más probable. Ahora, quizás sí que puede ser ¡Ay, qué bonito! O ¡Ay, bonito! Es que es muy bonito. Entonces, bueno, a lo mejor sí que se llama así. Pero, bueno, no estamos seguros. Habiendo visto esto, continuemos a nuestro siguiente destino. Ahora nos encontramos en un lugar muy especial. ¿A dónde nos trajiste, Juan? Bueno, mi gente, estamos en el pueblo de Vega Alta. Y vamos a presenciar, Ramón, la dona más grande de todo Puerto Rico. Para todos ustedes. La van a conseguir en una panadería que se encuentra muy cerca de ese edificio tan colorido que está allí. Se llama Panadería y Repostería del Carmen. Vamos para allá. Bueno, bueno, me la acaban de entregar y está aquí. ¿Será que ustedes están preparados para ver esto? Vamos a ello. ¿Qué? ¡Ay, verdad el caramelo está riquísimo! A ver, mira el tamaño, tiene el tamaño de mi cabeza. ¿What? Yo no sabía que una cosa así existía. Bueno, fíjense. Esto lo vamos a probar, pero lo vamos a hacer en otro video. El video de la comida más especial y más tradicional de Puerto Rico. Es un video que les estamos preparando con María Emilia. Además que no vino, ya pueden ver. Esta es la dona más grande de Puerto Rico y posiblemente la más grande de América. Mientras tanto, sigamos con nuestro recorrido. Ahora nos dirigimos a un lugar muy especial y muy único de aquí de Puerto Rico. Es el Parque Nacional o el Bosque Nacional El Yunque. Los llevo para allá para que vean una cosa extraordinaria, bastante rara y única en el mundo. Por cierto, chicos, algo muy curioso de Puerto Rico es que cuando la gente hace una infracción o, por ejemplo, este que está aquí se mete y se atraviesa hacia el otro lado, a eso le llaman un corte de pastelillo. Muy curioso. Como esa expresión, hay muchísimas otras y por eso les estamos preparando un video de expresiones de Puerto Rico, expresiones boricuas. Entonces, eso lo van a tener muy pronto en el canal o si ya está disponible, se lo dejo aquí en la descripción. Y en el camino me he encontrado, pues, una de mis bebidas favoritas, un poquito de jugo de caña. Así que estoy obligado a parar y a, bueno, refrescarme con esa maravilla de Puerto Rico y, bueno, de esta zona del mundo también. Así queda bien planita y bien sequita, mira. Y ustedes no me lo van a creer, pero este amable señor que me está haciendo los jugos de caña, a que no adivinan de dónde es. Este señor es de Siria. Para que vean que los boricuas también tienen una gran aceptación por todo lo que es internacional. Esto, señoras y señores, es lo más cercano que podrán estar nunca del cielo. Salud. El Bosque Nacional, el Yunque, es el único bosque tropical lluvioso de los Estados Unidos. Si tomamos Puerto Rico como un parte de Estados Unidos, no vamos a entrar ahora en ese dilema. Es muy interesante porque es uno de los lugares más lluviosos, no de Puerto Rico, no de América, del planeta Tierra. Es uno de los lugares más lluviosos de todo el mundo. En lo que entran van a encontrar dos colores distintos en el piso, el verde y el azul. Pero si se fijan bien, esto en realidad es un mapa de grandes proporciones. De hecho, yo ahora mismo me encuentro parado aquí en Venezuela. Este sería, por ejemplo, el estado Falcón. Aquí encuentran las islas ABC, que son Aruba. Bueno, esta es Curasabía, esta es Bonaire. Por allá vemos República Dominicana. Y allá, en este pedacito, este cuadradito de aquí, esto es Puerto Rico. Continuemos porque lo que les quiero enseñar está más allá. Pero estén atención porque este animal que ven aquí es uno de los más amenazados del mundo y sin duda alguna de los más amenazados aquí en Puerto Rico. Ese animal que ven allí se llama cotorra puertorriqueña. Actualmente quedan más o menos unos 100 ejemplares en cautiverio. Eso quiere decir que están en lugares como estos en donde los cuidan y en donde intentan reproducirlas. Y quedan apenas, más o menos, unos 50 ejemplares en estado salvaje. Es decir, que es muy probable que en la actualidad ni siquiera existan 200 individuos de esta especie. Se encuentran en peligro crítico de extinción. Y es un privilegio para mí y para todos ustedes poderla ver aún. Sin duda alguna, la cotorra puertorriqueña es un animal extraordinario y además muy raro. Pero si de animales raros estamos hablando, tenemos que buscar al más raro de Puerto Rico que es uno que para los puertorriqueños quizás es muy famoso y es un coquí. Pero no es cualquier coquí, es el coquí dorado. El coquí dorado. Para eso tenemos que transportarnos. Nos vamos a transportar a Calley, a la Sierra de Calley. A la Sierra de Calley. Nos encontramos muy cerca de la zona que nos interesa que es Calley. Más o menos a 30 minutos de San Juan. Allí nos vamos a encontrar con dos chicos que nos van a ayudar porque son expertos en la materia. En un momento se los voy a presentar. ¿Qué pasó Juan? Pues nada, vamos en camino hacia un lugar que se llama Chalco Azul, aquí en Puerto Rico. Y ahí vamos a iniciar el recorrido hacia la búsqueda del coquí dorado. Bueno, ahora mismo estamos con el GPS. Ya sabemos el camino, pero estamos un poco sin señal en esta área. No hay señal de GPS. Por el momento un poco perdido, pero vamos a llegar. Vamos a llegar al sitio. Observen el GPS en las inmediaciones. Lo único que hay es bosque. Y claro, miren, por el frente también es así. Tenemos una carretera principal, por supuesto, pero nosotros tenemos que meternos un poco en la espesura del bosque porque allí es donde tenemos más posibilidades de conseguirlo. Ahora bien, en esta zona se encuentra el animal que es más raro o de los más raros de Puerto Rico. Se trata del coquí dorado. Una rana que está prácticamente en peligro de extinción. Y les he traído para acá porque quiero que vean dónde es y cómo luce el lugar en donde solía habitar. Pero, por supuesto, este viaje tan complicado y esta búsqueda tan exhaustiva yo no la iba a poder hacer solo. Saludos, mi nombre es Ray David Rodríguez Colón, creador de la Iniciativa Variedad de Mi Tierra, la cual provee experiencia en la naturaleza a través del sanderismo en todas las islas de Puerto Rico. Hay que decir que Ray ganó el premio del mejor guía del mundo. Lo que pasa es que es muy humilde y él no nos lo quiere decir, pero bueno, no estamos con cualquiera. Estamos con una persona que realmente sabe muy bien cómo mostrarnos todo y ustedes tienen que entrar en contacto con él si vienen a Puerto Rico. Ray tiene una página web que se llama Veredas de Mi Tierra y si ustedes están buscando la mejor guía de Puerto Rico, y cuando digo la mejor, estamos hablando del que fue el mejor guía del mundo en 2019, pues aquí les dejo los datos. Eso que están viendo aquí es fundamental. Nos lo pasó Ray y nos dijo, bueno, tiene que ponerse repelente porque nos vamos a las espesuras. Claro, fue que no nos piquen, que ya de hecho siento que me picó algo aquí en la espalda, pero lo que no mata en gorda. Un poquito el cuello. Sí, ok. Chicos, ahora les he traído al bosque Carite y es porque quiero que vean este árbol. Por supuesto, en este momento ustedes dirán, bueno, parece un árbol cualquiera, pero es uno de los árboles más duros de Puerto Rico. Esto es un Ausubo y si se acuerdan cuando fuimos a la Casa Blanca de la capital, pues las vigas del techo estaban hechas precisamente con esta madera que es extremadamente resistente. Estamos escuchando un pajarito ahí. Esto que ven aquí es una planta de cacao que ahora mismo me parece que no tiene fruta. No, ahora mismo no. Charco azul se le llama, charco azul, porque sus aguas azulosas turquesas se derivan de minerales como estos, que cuando tú lo pasas por una superficie lisa o húmeda, saca una pigmentación azulosa turquesa, la cual luego vela en el agua, se diluye y da esas tonalidades azulosas en el agua. Por eso es que le llaman charco azul, pero son rocas sedimentarias que muchas veces contienen arcilla de diversos corones de verde a azul. Cuéntanos un poco sobre el coqui dorado. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Alguna vez lo has visto todo eso? Mira, me encantaría verlo, pero no lo he visto. Lo he visto a través de las publicaciones que han hecho los herpetólogos y los científicos en su búsqueda, ya que no se escucha desde 1981. Pero es una especie relativamente pequeña, su piel es casi transparente, en ocasiones tiende a ser un poco amarillenta. Lo más interesante de esta especie es que es de los coquillas que tenemos en Puerto Rico, y digo tenemos porque todavía no se sabe si está extinta o no, es que es ovípara, obovípara. Es decir, que sus huevos son fecundados en el interior de la hembra, y al cabo de su tiempo de desarrollo del embrión, cuando está maduro, y literalmente es como si los pariera. Y eso es bien raro, ver ese comportamiento en anfibio. Así que esa es una de las características que resaltan en el coqui dorado. Además que él no dice coqui, él dice tri, 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 tri. Estamos escuchando algo por ahí. Ese es el coqui de la montaña, el coqui común. Cuando el coqui común o el coqui de la montaña, que son los dos que vocalizan el sonido coqui, el coqui es un llamado a los machos, decirle, hey, a los otros machos, este es mi territorio, aquí no te pegues. A la hembra es otro llamado, el qui. Le dice a la hembra, hey, baby, échate para acá. Y ahí entonces es una vocalización de cortejo, ¿verdad? Lo que llaman en inglés un mating call. Estos chicos se llaman escarabajos de agua, y lo que hacen es cazar los insectos que se encuentran en la superficie. Está muy interesante, yo nunca había visto uno. Esta es la bromelia en donde viven. Si aquí hubiese un coqui dorado, él viviría en el interior de esta planta. Claro. Y pudiéramos ver asomándose su cabecita por ahí. Si es que él estuviese aquí, ¿verdad? Claro. Bueno, aquí no está. Pero normalmente el hábitat del coqui dorado son bromelias. Claro. Así que cuando llueve, toda esta parte adquiere más agua. Se mantiene húmedo. Se mantiene siempre húmedo. Claro. Y ellos se aprovechan porque vienen mosquitos, vienen otros organismos que ellos se comen. Claro. Y ahí es una fuente de alimento para el coqui dorado. De hecho, la bromelia se dice que es una de las plantas que llevan a cabo todo el ciclo. Por eso es que tiene agua, recibe agua de lluvia, viene en organismos, él se los come. Se crea una SFK del coqui que alimenta a la planta con otros nutrientes. Claro. Y como un ciclo simbiótico, ¿verdad? Donde se ayudan mutuamente. Claro, claro, claro. Con esta planta, chicos, tienen que tener especial cuidado. Le llaman hierba cortadora. Y es que si tú la tocas, ella se adhiere a tu piel. Y me está contando Rey que si tú tiras fuerte, te puede cortar ya con profundidad. Te la puede abrir, sí. Es muy curioso. Claro, yo puse el brazo aquí y ya sentí que se me quedó pegada. La sensación es, claro, una textura muy extraña. Chicos, aquí tenemos una guerra de titanes. Dos lagartijos de las hierbas. Dos machos peleando por su territorio. Y el territorio es el palo. El territorio. Bueno, chicos, ha sido complicado. Miren, aquí es que me está picando tanto que me arranqué un pedazo de piel. Pero me dio una horticaria y ahora me está matando la picazón. Esa planta, quién sabe qué era. Uy, ¿y este golpe? No, ese fue Vigo, seguro. Sí, 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 pero me pica bastante. ¿Saben qué? Miren, aquí ya me salió una protuberancia pequeñita. Pero ¿saben qué? Esto vale la pena porque ustedes tienen que verlo. Vamos. ¡Guau, chicos! Miren esto, qué impresionante. A ver, vamos a pasar aquí con cuidado. Es que tengo la piedra. Ya, ya llego, llego, llego. Ok, vamos a bajar por aquí. Eso es. Esta piedra que conseguimos es todavía más azul. Ahora el rey nos va a enseñar a pasar con cuidado. ¿Saben la cantidad de sedimento, no? Sí. Eso es lo que le da ese color al agua. Y miren la gente ahí bañándose y todo. Habiendo terminado por aquí, continuemos hacia nuestro siguiente destino. Chicos, les digo, les prometo que llevamos varios días buscando esto. No es que sea particularmente difícil de conseguir, pero no habíamos tenido como la ocasión. Y ahora justamente Juan me dice, mira, justamente está ahí. Nosotros estamos en busca de la flor de maga, pero como le comenté a Ramón, luego del huracán María, Puerto Rico se deforestó bastante. Pero el viajero Juan Ortega no se va a dar volvencido. Mírala aquí. Ahí está. Vamos. ¿Qué conseguimos? Pues mira Ramón, aquí en nuestra isla del encanto Puerto Rico, para todos ustedes les presento nuestra flor nacional, la flor de maga. ¿La conseguiste? Sí, mira. A ver, qué bonita. Recuerdan que les había comentado que para las personas quizás puede causar confusión con la amapola, ya que la amapola y la flor de maga tienen mucha similitud en cuanto a la forma de las hojas. Pero la flor de maga, mira, tiene dos especies, la que es roja o la que es un rosado oscuro en este caso. Miren qué belleza. Una manera de reconocer la flor de maga es que crece hacia abajo, en forma como acampanada, hacia abajo. Sin embargo, la amapola siempre se mantiene hacia arriba y bien abierta. Aquí tenemos un capullo que está en el suelo y está aquí, pero se siente más contundente. Es una flor que tiene como cuerpo, es como de buena calidad. Este pueblo que están viendo, chicos, no nos vamos a detener, pero para que lo vean un poco, se llama Cataño. Es el pueblo más pequeño de Puerto Rico. Miren qué bonito. Y no es tan pequeño, a mi parecer. Hecho una pequeña paradita en el pueblo más pequeño de Puerto Rico, Cataño, porque en la entrada del pueblo hay algo fundamental de este país. Y es que ese árbol que ven allí atrás es el árbol nacional de Puerto Rico. Es una ceiba. Miren lo que bonito y qué frondoso. Una maravilla. Y se fijan que el árbol se encuentra muy cerca de la autopista. No se puede cortar. Y es que está prohibido cortar las ceibas. Por eso, la carretera ha tenido que adaptarse al árbol y no han cortado el árbol por la carretera. El que corte una ceiba va preso. Habiendo terminado por aquí, vamos de nuevo a San Juan. No puede haber una visita a la parte antigua de San Juan sin venir, por supuesto, a Casa Blanca. Esta es no solamente la casa más antigua de Puerto Rico, sino una de las más antiguas de las Américas. Vamos a entrar y vamos a echarle un vistazo. De hecho, en muchas partes de la casa podemos ver, podemos apreciar los materiales de la estructura original. Observen eso. Por supuesto que esto nos da al centro. Aquí está muy bonito. Hay un detalle que nadie conoce o pocos conocen sobre las baldosas. Fíjense que aquí apenas se puede leer que dice Pueblo Viejo. Ahora les cuento por qué. Por supuesto que ahora nos encontramos en una parte de la casa que ya no es la original, sino que esto fue un anexo, digamos, construido en el siglo XVIII. Y allí, en ese sitio en donde construyeron estos ladrillos que estamos pisando, en aquel entonces se llamaba Pueblo Viejo. Hoy en día a ese lugar se le conoce como Guaynao. Y es que allí era precisamente donde fabricaban, donde creaban los ladrillos que nos permiten pasear. Oye, de hecho, este lo podemos leer con más claridad. Pueblo Viejo. Me dicen si ustedes entienden la enumeración o a lo mejor es algún tipo de número romano. No lo sé. Ahora, desde el interior de la casa de Juan Ponce de León hay una curiosidad interesantísima. Y es que se puede apreciar el Palacio de Santa Catalina, que es eso que ven allí al fondo. Se le conoce aquí en Puerto Rico como La Fortaleza. ¿Y de qué se trata? Pues es nada más y nada menos que la residencia principal del gobernador de Puerto Rico. Cualquier persona que sea el actual gobernador de Puerto Rico vivirá en esa casa que ustedes ven allí al fondo, que es sin duda alguna impresionante y que tiene una vista muy privilegiada. Ahora, hablemos de algo relacionado con la política aquí en los Estados Unidos. Pero es más bien una curiosidad. Se trata de las votaciones. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que cualquier puertorriqueño tiene por derecho de nacimiento el pasaporte de los Estados Unidos? Eso se debe a que ellos son un estado libre asociado de los Estados Unidos de América. Pero sepan que ellos no pueden participar en las votaciones presidenciales de los Estados Unidos, salvo que se muden al territorio estadounidense y se residencien allí. Lo mismo ocurre con una persona, digamos, que nace en Washington o en Illinois. Ellos, si se mudan a Puerto Rico, no pueden participar tampoco en las votaciones presidenciales. Para poder participar en las votaciones presidenciales de los Estados Unidos, tienes que vivir en Estados Unidos, no en Puerto Rico. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por ahora. Espero que el video haya sido instructivo, que haya sido lúdico, que le hayan pasado bien, que hayan aprendido bastante. No olviden suscribirse, darle like y activar esa campanita, porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como estos. Tampoco olviden suscribirse al canal de nuestro amigo Juan, que ha sido el mejor anfitrión. Juan, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que gracias. Para mí ha sido un honor servirle guía a ustedes, ¿verdad? En toda esta travesía en Puerto Rico y de verdad que para mí ha sido un honor. Tampoco olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En mi caso, arroba la vida de M. Arroba marimili barra baja. Y el viajero Juan Ortega en Instagram, ¿verdad? Y en el canal de YouTube. Cuídense mucho y nos vemos muy, pero que muy pronto. ¡Vaya! ¡Que vio Puerto Rico! ¡Gracias! ¡Gracias!